La consulta popular es un referente y un avance para Latinoamérica y el mundo. El primer proceso a nivel mundial que permitió a la ciudadanía elevar su voz exigiendo que aquellos que deben servir al pueblo no puedan evadir responsabilidades fiscales u ocultar actividades económicas de los controles necesarios. El Ecuador provee un modelo a seguir por otros estados a fin de aumentar la conciencia sobre el prejuicio de los paraísos fiscales para el desarrollo de nuestro país. Por ello, el gobierno ecuatoriano considera que es imprescindible luchar contra estos defectos que posibilitan la conjura de la corrupción. Entiéndase por conjura, acuerdo secreto contra algo o alguien, especialmente contra el Estado o el soberano. De diferentes niveles en los sectores públicos o privados. El proyecto desarrolla a cabalidad la voluntad de la ciudadanía ecuatoriana. En el artículo 5 se otorga a la Contraloría General del Estado competencias para requerir, dentro de un examen especial, información a entidades públicas o privadas del sector financiero nacional. Sin embargo, también se hace necesario que el organismo de control también pueda requerir información a los registros nacionales de bienes, como son, por ejemplo, los registros de la propiedad o mercantiles, para que pueda corroborar lo declarado, de forma juramentada por los sujetos a los que se les aplica este proyecto de ley. Por tal motivo, solicito a la señora Presidenta de la Comisión de Justicia que proceda a recoger esta observación. Una consulta popular tiene relevancia por su finalidad y sus efectos. Como diría un destacado constitucionalista ecuatoriano, Hernán Salgado Pesantes, la consulta popular se constituye en un mecanismo de entraña, sobre todo un voto de confianza a la acción de un gobernante. Aquí no se somete a la aprobación un texto de ley, sino que se consulta sobre cuestiones de los gobernantes que valoran de suma trascendencia. Las mismas que podrían generar consecuencias jurídicas e incluso tomar forma legislativa. Con la seguridad de que este proyecto de ley es una herramienta clave para el futuro del país y que va a impedir la evasión de responsabilidades fiscales u ocultamiento de actividades económicas de los controles necesarios, concluyo mi intervención indicando que espero el día de hoy ver coherencia en la votación, pues hoy aparecen los paladines de la justicia que proclaman que luchan contra la corrupción, que muchas veces escucho decir en las comisiones, en los pasillos y aquí mismo en el seno de la Asamblea, la ley es buena, pero al momento de votar responden única y exclusivamente a sus intereses particulares y no se respeta la voluntad del pueblo ecuatoriano. Así que hoy vamos a ver quiénes realmente son aquellos paladines de la justicia. Muchas gracias.